Si estás cansado De estar a mi lado Si nuestro sueño Ya es fuego mojado Si en tu semblante No caben sonrisas Si es tanta tu prisa Por darte de nuevo otro amor No voy a ser yo Quien ponga cadenas Quien trunque las alas De un ave tan bella Nada te obliga a seguir junto a mi Es el momento de elegir Nada te pide decirte El sueño ya es imposible Puedes marcharte de aquí Ahora eres libre Ahora eres libre Ahora eres libre No sufras por mí Si la esperanza parece cantada Si tu cariño ya es agua pasada Si ya lo admiras Que no hay horizontes Que tal vez se esconde La luz que le falta a la voz No, no voy a ser yo Quien cierre la puerta Quien trunque las alas De un ave tan bella Nada te obliga a seguir junto a mi Es el momento de elegir Es el momento de elegir Nada te impide decirte Que el sueño ya es imposible Puedes marcharte de aquí Ahora eres libre 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 No sufras por mi Nada te obliga a seguir Nada te obliga a seguir junto a mi Es el momento de elegir Nada te impide decirte Que el sueño ya es imposible Puedes marcharte de aquí Ahora eres libre Ahora eres libre Si ahora eres libre Libre, libre, ahora eres libre Sí, ahora eres libre Libre, libre, ahora eres libre Libre, libre, ahora eres libre